Hola, un saludo para todos nuestros seguidores en la web. Esto es Desde Cuba, el resumen informativo de Cuba Debate TV. Acompáñenos, en pocos minutos le ponemos al día. Hoy en nuestro noticiero les proponemos un resumen de la contundente victoria de Cuba en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde una vez más se impuso el rechazo internacional al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos. También conoceremos algunas actividades que se celebran por estos días en La Habana, en vísperas a su aniversario 500. Les compartiremos también lo más relevante del encuentro antiimperialista de solidaridad por la democracia y contra el neoliberalismo celebrado en La Habana. Ya comenzamos desde Cuba. Este jueves Cuba obtuvo otra victoria contundente en la ONU. En el órgano principal de las Naciones Unidas nuevamente se impuso el rechazo abrumador a esta política genocida, criminal e injusta, que impide el desarrollo sostenible de nuestra sociedad y perjudica en lo fundamental al pueblo cubano. En un contexto de extrema hostilidad por parte de la administración de Donald Trump, Cuba venció con el apoyo de 187 naciones del mundo, precisamente porque ha ganado el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos y al respeto al multilateralismo. Por casi seis décadas, Cuba ha sido víctima del sistema de sanciones más injusto, severo y prolongado que se ha aplicado contra país alguno. El gobierno de los Estados Unidos sí es responsable. Pese a todas las limitaciones y dificultades que vive nuestro pueblo, Cuba ha sido capaz de contrarrestar las intenciones manifiestas del bloqueo, su efecto abrumador durante seis décadas y su impacto incuestionable sobre las potencialidades del país. El gobierno de los Estados Unidos sí es responsable de los pueblos, Su gobierno sí es responsable. Año tras año, la delegación de los Estados Unidos en esta sede, como acaba de hacer su embajadora, ha expresado con altas dosis de cinismo que su gobierno apoya al pueblo cubano. ¿Puede alguien creer semejante afirmación? El gobierno de los Estados Unidos miente y falsea los datos sobre supuestas licencias para operaciones de ventas de medicamentos y alimentos a Cuba que muy difícilmente llegan a concretarse. La delegación de los Estados Unidos en ese escaño debería explicar en esta asamblea las condiciones que impone a las compras cubanas. No hay acceso a créditos, ni oficiales ni privados. Se debe pagar al contado cuando la mercancía llega a puerto. Se persigue a los bancos que manejan nuestras transacciones. No se pueden utilizar embarcaciones cubanas. Si es responsable, ¿quién comercia en el mundo bajo esas condiciones? El exitoso y eficaz modelo cubano ha asegurado y asegura a las cubanas y cubanos igualdad de oportunidades, equidad y justicia social, a pesar de la hostilidad y la coerción. En nombre del heroico, abnegado y solidario pueblo de Cuba, una vez más les quiero votar a favor del proyecto de resolución contenido en el documento A-74-L6, necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Muchas gracias. La Habana arribará el próximo 16 de noviembre a medio milenio de vida. Un amplio número de actividades ha tenido lugar por estos días y en Cuba Debate lo hemos estado poniendo al tanto. En pantalla vemos imágenes del fotorreportaje de los colegas, Denise Tremera y Abel Padrón, sobre la obra Planetario, ubicada en la calle Galeano, del escenógrafo italiano Carmelo y Amelo. Previo al 16 de noviembre serán inaugurados varios museos como el de los bomberos, el del automóvil y el del ferrocarril. Además serán reinaugurados lugares emblemáticos como el Templete, símbolo de la fundación de la Villa de San Cristóbal y el Convento de San Francisco de Asís, uno de los edificios antiguos más importantes de la ciudad. Por supuesto que habrá muchísimas otras sorpresas por estos días, así que le recomendamos buscarlas en Cuba Debate. También le proponemos nuestra serie dedicada a la Habana, Habana en 500 segundos, un recorrido por lugares icónicos de la ciudad con el periodista Ciro Bianchi. Cuba, la tierra que me llama, vamos a andar en la Habana sana, te es mi, te es mi suelevado, bitch. Camine con nosotros y conozca, esta es una producción de Cuba Debate, La Habana en 500 segundos. Más de 1.200 delegados de 95 países participaron en Cuba en el encuentro antiimperialista de solidaridad por la democracia y contra el neoliberalismo. Líderes de movimientos sociales, partidos, intelectuales y académicos abordaron los nuevos desafíos de la izquierda ante la creciente hostilidad del imperialismo. El resumen con nuestras reporteras Linnea García y Dalila Fuentes. Con el propósito de cohesionar las fuerzas progresistas en función de la paz y contra las políticas neoliberales, el capítulo cubano de los movimientos sociales convocó al encuentro antiimperialista de solidaridad por la democracia y contra el neoliberalismo, del 1 al 3 de noviembre en el Palacio de las Convenciones. Más de 1.200 delegados de movimientos sociales, partidos y figuras políticas, personalidades del mundo intelectual y académico, se dieron cita para abordar los nuevos desafíos de la izquierda ante la creciente hostilidad del imperialismo. En el encuentro fueron entregadas más de 2 millones de firmas a la delegación brasileña que el pueblo cubano recogió en centros de trabajo y estudio, en reclamo de la libertad del expresidente brasileño y líder del Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio Lugo de la Silva. Como resultado del trabajo de tres días de sesiones, los delegados presentaron propuestas de un plan de acción que incluye establecer una estrategia de comunicación común como arma de acción de la izquierda. En la clausura estuvieron presentes el general de ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien habló sobre la necesidad de construir proyectos comunes frente a la agresión imperialista. Creo que todos sentimos que se están abriendo las grandes pabellas por donde pasan ya hombres libres para construir una sociedad mejor. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien también estuvo en la clausura, aseguró que buenos y mejores aires hay en América Latina. Hermanos y hermanas, buenos y mejores aires hay en América Latina, en el Caribe y en el mundo. Tengamos fe y optimismo que ha llegado el tiempo histórico de las ideas antinoliberales. Tengamos la unión suficiente, tengamos la fuerza espiritual suficiente para seguir empujando adelante en nuestro tiempo, en nuestro siglo, y nadie nos lo quitará. Muchas gracias, queridos hermanos, queridas hermanas. ¡Hasta la victoria siempre! Este encuentro tuvo lugar en medio de los resultados electorales y levantamientos populares en América Latina contra las políticas neoliberales que confirman que no existe un retroceso de la izquierda en la región y que Cuba se mantiene como ejemplo de lucha y resistencia para los pueblos del mundo. Sí, efectivamente, el Cuba debate sigue este clásico de la pelota cubana entre Santiago de Cuba e Industriales desde el latinoamericano. Le da un seguimiento a este importante juego que mismo fue durante todo el torneo Premier 12 a la actuación del equipo Cuba que finalizó tras caer derrotado siete carreras por cero ante el elenco de Corea del Sur. Corea del Sur, que era el favorito para ganar este partido, por supuesto, el actual campeón, defensor, el mejor equipo por nómina y también el equipo que ha demostrado mejor que hiciera durante todo el torneo solamente una carrera, le ha permitido a los contrarios. Cuba sí perdió su pase a la superronda, también la posibilidad de ganar ese boleto olímpico que ahora tendrá que ganarlo y tendrá un chance en este caso en el preolímpico que se avecina en marzo en Estados Unidos. Veremos qué pasa, pero sobre el torneo Premier 12 me llama la atención que nuestros muchachos prácticamente no batearon dos hits ante Canadá. El juego de Canadá que se pudo haber ganado, lamentablemente, los cubanos lo hicieron tres carreras por cero y ante Australia ocho hits. O sea, ligaron un poco más, pero de nuevo ante Corea del Sur, solamente dos imparables durante todo el partido. Digamos que hombres fundamentales, llamados a la ofensiva, como Cepeda, como Llorisville, Gracial, no lo hicieron. No respondieron más, pero creo que la dirección del equipo pudo haber tomado parte en este asunto, Gracial, quizás se le pudo haber bajado un poco la responsabilidad al bate. Gracial, que llama la atención, pues, venía de ser el más valioso en el béisbol japonés y ahora no consigue, digamos, aportar para su equipo. Los maderos totalmente tristes, algo que se avecinaba desde los torneos de preparación en Tarpete China, cuando, aunque batearon, digamos, un promedio de 10 hits por juego, solamente lograron conectar 17 carreras en 6 juegos preparatorios. Esto, por supuesto, que se vio en la competencia. El picheo, mucho mejor que en certámenes internacionales, aunque llamó la atención, se llevaron a 13 lanzadores y solamente se utilizaron a 7. Lázaro Blanco, llamado a ser el principal piche de Cuba, nunca se le dio, digamos, la función de abrir un partido, esa responsabilidad que la llevaba Lázaro Blanco. Lo vimos actuar, pues, en el segundo desafío ante Australia. Única victoria de Cuba en este torneo salió a defender lo que había dejado Vladimir Paños, pues, con solo 13 lanzamientos, el derecho opinareño tuvo que saltar del boxeo. No se trata de solamente un director, no se trata de, digamos, de un equipo, sino que debe redimensionarse todo. En este torneo se le dio poca participación a jugadores importantes en Luger y de muchísima potencia en play-off, sobre todo a la hora de la competencia, como William Saavedra tuvo poca participación en Albate, y creo que la dirección no tomó partido. Digamos que se fijó más bien en nombres y no como estaba el rendimiento de los jugadores a la hora del torneo. Ya te digo, solamente queda esperar a todos los aficionados que van a seguir disfrutando del torneo Premier Dosa. ¿Cuál será el elenco ganador? ¿Cuba Vira acaso otra vez deja una imagen? No es la mejor imagen como ha pasado en los últimos certamenes internacionales. Solamente ha conseguido un triunfo con el llamado triunfo de la Serie del Caribe en el año 2015. Esa experiencia no se ha vuelto a repetir, por lo que el béisbol cubano necesita un abanico por dentro que trace hasta lo indescifrable para ver qué pasa. No se trata de un equipo, de un mentor, sino de toda una pirámide, pues sabemos que el talento existe, sabemos que la pasión nacional continúa siendo la pelota, pero hay, digamos, tropiezos en el camino que tenemos que encontrar los cubanos que queremos salvar al béisbol de modo general. Hasta aquí el resumen informativo de Cuba Debate. Como siempre, me despido invitándolos a leernos de domingo a lunes. Recuerda seguirnos en las redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Compartan nuestros contenidos y por favor, déjenos saber sus opiniones. Desde Cuba, los estaremos esperando. Hasta la próxima.